Ya vi los mensajes, dices que estoy loca, tienes razón Loca porque arranque, arranque es pa'l carajo en el primer avión No me vas a llamar, no te quiero escuchar, no me sirve de nada tu perdón Es la última vez que tú me vas a ver, olvídate de mí por cabrón Mami dijo que eras un pillo, no te hagas el arrepentido Ya deja de mentir, solo piensas en ti, tus cosas te están esperando, ya las recogí Cinco de dos es bien sencillo, al del medio pon el anillo Que no te creo na', no vayas a llorar, tus lágrimas como Martini me la voy a tomar Me la voy a tomar, me la voy a tomar, me la voy a tomar, de mí no te vas a olvidar Me la voy a tomar, me la voy a tomar, me la voy a tomar, todavía no me sirve pa' nada La casa es mía, llévate tu carrer, pero sé que eso no hay ni que hablarlo Ahí está lo tuyo, aquí está lo mío, te quedas sin nada, te veo vacío Cámbiate de estado, para olvidarme, es un doctorado Condenado a llorar solo, doctor Apolo, caso cerrado, bitch No me vas a llamar, no te quiero escuchar, no me sirve de nada tu perdón Es la última vez que tú me vas a ver, olvídate de mí, por cabrón Mami dijo que eras un pillo, no te hagas el arrepentido Ya dejas de mentir, solo piensas en ti, tus cosas te están esperando, ya las recogí Cinco de dos, eres mi sencillo, al de en medio por el anillo Que no te creo na', no vayas a llorar, tus lágrimas como Martini me la voy a tomar Me la voy a tomar, me la voy a tomar, me la voy a tomar, de mí no te vas a olvidar Me la voy a tomar, me la voy a tomar, me la voy a tomar Tú ya no me sirve pa' na' Ain't no 22, oh, straight from heaven ¡Suscríbete al canal!